En las calles se habla de salvaguardias. Es la medida que adoptó el gobierno ecuatoriano para proteger la economía nacional de los efectos de la crisis externa causada por la baja del precio del petróleo. Las salvaguardias se aplican para el 32% de las importaciones a nivel nacional. Con ello se incrementará el consumo de productos nacionales. Es decir, si el ecuatoriano prefiere lo nuestro, a su vez las industrias producirán más y debido a la alta demanda se abrirán nuevas plazas de trabajo. La industria nacional nos ha dicho que están en perfecta capacidad de poder abastecer el mercado local con productos de calidad. Las salvaguardias también protegen y fortalecen al dólar que circula en nuestro país. Pues Ecuador al no poseer moneda propia para disminuir los efectos de la crisis petrolera, no puede devaluarla. Como estrategia de protección se aplica esta medida para evitar la fuga de divisas por concepto de importaciones y regular el flujo monetario. Mientras estabilizamos el flujo de entrada y de salida de dólares, es necesario este tipo de instrumentos. Autoridades reiteran que algunos productos importados de uso cotidiano para los ciudadanos han sido excluidos de la lista. Entonces, estemos claros que evidentemente hay una situación externa que tiene que ser enfrentada con responsabilidad, con decisión del gobierno nacional y por supuesto aquello se ve reflejado en la medida que hemos adoptado. Además, que ninguna mercadería hecha en Ecuador debe subir sus precios. Caso contrario, los ciudadanos tendrán que denunciarlo para sancionar a los especuladores. VLONO Fregama Noticias.